Cielo, oh, si no estás, pues no puede amar mi esposa más. Cielo, oh, si no estás, pues no puedes amar mi esposa más. Cielo, oh, si no estás, pues no puedes amar mi esposa más. Cielo, oh, si no estás, pues no puedes amar mi esposa más. Cielo, oh, si no puedes amar mi esposa más. Cielo, oh, si no puedes amar mi esposa más. Cielo, oh, si no puedes amar mi esposa más. Cielo, oh, si no puedes amar mi esposa más. Cielo, oh, si no puedes amar mi esposa más. Cielo, oh, si no puedes amar mi esposa más.